Uradá, Gúgara. ¿Cómo envejecen las infraestructuras? Algunas infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas se construyeron sin pensar cómo iban a envejecer. Sin tener en cuenta que mantenerlas año a año cuesta mucho dinero. Mantenerlas en forma puede costar, a lo largo de los años, el triple que construirlas. Pero si la infraestructura no se cuida bien, cascará. Y lo pagaremos la ciudadanía a Tocateja. Y además afectará negativamente al río, humedal o estuario a donde lleguen. Hace tiempo construimos una depuradora, que no fue gestionada correctamente por un ayuntamiento. Dejó de funcionar a los 30 años y fue necesario construirles una nueva. Una vez construidas, necesitamos que las infraestructuras se gestionen bien a largo plazo. Será más barato y los ríos y sus habitantes lo agradecerán.